Estudiantes de la Universidad del Magdalena y la comunidad externa conocieron cómo invertir en la Bolsa de Valores de Colombia gracias a una capacitación virtual coordinada por el Programa de Negocios Internacionales de la Alma Mater. La profesional en Administración de Negocios Internacional es María Castaño Jaramillo, quien se desempeña como líder de la masificación del mercado de capitales colombiano, abordó los mitos y las verdades a la hora de invertir y la importancia de la educación financiera. ¿Forex y las criptomonedas están reguladas en Colombia? No, si bien son mercados populares y suenan bastante, deben tener en cuenta que no están regulados ni vigilados por entidades colombianas. Eso quiere decir que si el día de mañana el dinero que ustedes inviertan acá se pierde, se desaparece o algo le pasa, aquí en Colombia nadie les va a responder por él, en lo que se puede invertir, con lo que siempre van a ganar y nunca van a perder. Se llama educación financiera. ¿Por qué? Porque la educación financiera les va a permitir a ustedes crear criterio financiero, que es tener la capacidad de saber cómo tomar mejores decisiones respecto a su dinero y saber encontrar las mejores alternativas para poderlo destinar con base a argumentos fundamentados. A través del espacio de conocimiento, esta Casa de Estudios Superiores brinda a sus universitarios la oportunidad de interactuar con expertos para enriquecer sus competencias en aras de ser profesionales a la vanguardia de las dinámicas del mercado nacional e internacional. Sin lugar a dudas, dentro del perfil que nos representa y que estructura nuestro ADN, las finanzas juegan un papel fundamental de la mano de las relaciones y la cooperación internacional, de la mano del marketing, de la mano del comercio exterior y la logística. De tal suerte que este sea el espacio propicio para una vez más fortalecer las competencias de nuestros profesionales. Universidad del Matalete. Aún más impudiente e innovadora.